Hola Segundos Medios 2020 Durante esta semana nosotros vamos a hablar de tres conceptos que son el talento, la habilidad y los dones Ahora para entender esto, gráficamente nos vamos a ir a Kevin Durán famoso basquetbolista de la NBA y cuenta la historia que nace el 29 de septiembre de 1988 y él a los 8 años comienza a jugar basquetbol y a los 10 años ya se hablaba que él era un prodigio del basquetbol entonces ya entendemos el talento como una condición innata todos al nacer tenemos una cualidad que viene heredada de nuestros genes sin embargo si nosotros seguimos la carrera de Kevin Durán nos vamos a dar cuenta que él durante la secundaria jugó en distintos clubes relacionados a su colegio y después en la universidad sigue jugando basquetbol pero nunca deja de practicar y de hacerlo y esto lo transforma en el mejor jugador del mundo nosotros hablamos que Kevin Durán ya en el 2013 recibe el premio en VIP este premio se lo dedica al esfuerzo también a su madre y ahí nosotros entendemos el concepto de habilidad un talento lo puede tener cualquiera pero la habilidad solamente se adquiere si nosotros trabajamos este talento Kevin Durán siguió cosechando títulos para los equipos donde jugó como Golden State Warrior que lo hizo campeón por tres temporadas seguidas y sigue ganando este título de VIP si se dan cuenta esto nosotros hablamos de un talento y una habilidad sin embargo cuando pasamos a hablar de los dones nosotros vamos a entender que los dones son dados por Dios a las personas entonces los dones son como la fe, la esperanza, la caridad, la palabra, la enseñanza, el perdón y el amor ahora, ¿cuál es el desafío? que nosotros podemos tener cualquiera de estos dones y están asociados generalmente a la gente creyente porque un talento lo puede tener cualquiera, creyente o no creyente y estos dones se dice que tienen que estar al servicio de la iglesia pero la iglesia aquí la vamos a conocer como un concepto no un templo con paredes sino como el pueblo de Dios entonces de qué se tratan estos dones que sirven para ir al servicio de los demás eso es lo que ustedes van a trabajar en la guía se van a encontrar con una lectura de Mateo donde explica cómo hay que tratar a los demás después una historia breve donde se relata qué es un don, una habilidad el concepto de don para que finalmente ustedes puedan realizar su tarea de reflexión que va a ser la tarea evaluada para esta semana así que les deseo mucho éxito y espero que este desafío les guste ¡Chao!